Buenas tardes. Oiga, vamos con esta nota. La Secretaría de Medio Ambiente ha publicado un acuerdo en el periódico oficial del Estado en el que se da a conocer cómo va a funcionar el programa de verificación vehicular voluntario, aunque hasta ahora este no se ha implementado en las vialidades del área metropolitana. Vamos con el reportero muy trabajador, a todo dice que sí, de lunes a domingo, Víctor Antonio González Garza tiene más detalles. Adelante. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Así es, el día viernes 24, es decir, hace algunos cuantos días, se publicó este acuerdo en el periódico oficial del Estado y al día siguiente entró en vigor este programa de verificación vehicular, aunque como usted bien lo mencionaba, licenciada, todavía no se ha visto estos sensores remotos que se van a estar aplicando en 25 puntos distintos del área metropolitana en 14 municipios distintos para que los vehículos se puedan someter a esta prueba y ver que sus vehículos no sean altamente contaminantes o no superen las normas que ha implementado tanto o que ha puesto la Secretaría de Medio Ambiente y también la Secretaría de este mismo rubro a nivel federal. Esto hay que recordar, a pesar de que es voluntario, si una persona desea pasar su vehículo por este filtro para hacer esta revisión, no habrá sanciones, lo único que se les pedirá o se les hará como sugerencia un mantenimiento correctivo, esto para lograr la reducción de las partículas dañinas al medio ambiente. Recordemos que esto tiene como fin evaluar los límites de emisiones contaminantes provenientes de los escapes del vehículo o del mofle, como también se le conoce, y bueno, esto se aplicará para los vehículos que utilizan como combustible gasolina, gas o diésel, o también otro combustible alterno. Mencionar que los contaminantes o los distintos gases que va a detectar este sensor remoto son monóxido de carbono, dióxido de carbono, también los hidrocarburos, óxido nítrico y opacidad que se desprende de esta unidad. Nos mencionaba una fuente de gobierno del Estado, licenciada, que aunque ya entró en vigor, este acuerdo será hasta la próxima semana cuando la Secretaría del Medio Ambiente, encabezada por Alfonso Martínez y también el gobernador del Estado, Samuel García, estarán anunciando este proyecto, estarán sobre todo dando más detalles de qué días, a qué horas va a estar funcionando, aunque ya nos han adelantado que estarán desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde con estos tres sensores para verificar estos vehículos y una vez, es decir, ya que la gente pase, que se quieran someter a esta prueba voluntaria, una vez que su vehículo, digamos, esté en regla o no emita más contaminantes de lo permitido, les entregarán de parte del Instituto de Control Vehicular una constancia con la cual se menciona en este acuerdo que podrían recibir incentivos tanto en el Instituto de Control Vehicular, es decir, podría haber allí algún descuento en algún rubro que pronto seguramente anunciarán o también en otras dependencias del Estado. Entonces, estaremos muy al tanto de la próxima semana cuando se anuncie este programa y si hay más detalles o novedades al respecto, cosas que todavía no se vengan o que vengan escondidas en este acuerdo, pues por supuesto se los estaremos informando a toda la ciudadanía.